Qué linda la penca, qué linda la penca. Ahí está, cocinamos mucho con pencas porque están buenísimas, las aprovechamos. Usamos también, podemos también usar la hoja de acelga y no deseche las pencas que están buenísimas y se puede hacer mucha variedad de recetas. Ya hicimos tixas, ya hicimos milanesas, pero vamos a hacer como una especie de canelones. Gran versatilidad que tienen las pencas. Exactamente, y lasañas también puedes hacer, muy fácil. Tenés que sacar las pencas de la acelga, de la hoja de acelga, y lo que tenés que hacer es, con agua hirviendo, blanquearlas unos 3 o 4 minutos. Ojalá, con un poquito de sal el agua, las blanqueás unos 3 o 4 minutos. Se tienen que ablandar y tienen que quedar así, mirá. Tiernitas, pero no se tienen que pasar de cocción, porque si se te pasa de cocción, se te van a romper. Si se te van a romper, no puedes hacer esta receta. Claro, las pasas por 3 o 4 minutos y las podés poner en agua fría para cortarle la cocción. Muy buen de ese dato, la podés cortar la cocción con agua fría y hielo, ¿no? Muy bien, calidad. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Esto, Doña Gladys? Ahí está el quesito, hoy yo tiré la pie de quesito y acá está el quesito. Y ahora vamos a hacer unos sanguchitos, pero mirá que bueno que está esto, ¿eh? Colocás una feta de jamón de base, que tengo acá. ¿Canelones o sanguchitos? Eh, canelones. ¿No? ¿Sanguchitos? No, no, no. ¿Sanguchitos? Porque ahora van a ver qué voy a hacer con esta penca. Le ponemos una penca que está previamente blanqueada. Salvada. Ahí en la base, salvada. Una feta de jamón. Le vamos a poner un poquito de musarela o queso fresco, lo que tengas ahí. Ajá. Y vamos a hacer un sanguchito. ¡Ah! 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 Acá está el tema. Acá está el tema. Entonces, feta de jamón, le pones una base de esta penca, previamente blanqueada, una feta de musarela o queso fresco, lo que hago más te guste. Y ahora, si todos me siguen, ¿todos me siguen? ¿Todos me siguen? ¡Todos! Especialmente si te vas, a ver cómo te seguimos, ¿no? Manito, por favor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, atrás. Bueno, ahí. ¡Loti! Ahora están llamando. Mirá, mirá, mirá. Ibas enrollando la penca y te queda un canerosito. ¡Ah! ¡Qué bien! Pasó de sanguchito a canerón. ¡Ah! Ahí está. Bien un solo paso. Pensé que iba así y se lo iba a fumar, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Se quedó loca la ché. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lindo! Mirá si lo ganábamos, mirá si lo ganábamos. Es para irme la penca. ¡Exactamente! ¡Bravo! ¿De qué dar? Va por la vía. Ha construido edificios con las pencas. ¿Sabes que sí? Yo construí edificios con las pencas. Viven en una casita de pencas ahí. ¿Dónde? ¿Dónde estás, Juanito? Y en la casita de pencas de la playa. Ármense otro de esos cucuruchos de penca, por favor. Blanqueadas las pencas están tiernitas, están tiernitas pero que no se rompan. La pones en la base ahí y le vamos a poner un poquito de muzarela. ¿Puedes también poner un poquito de mortadela? ¿Por qué no? ¿De una mortadela? Un poquito más, vamos a poner un poquito más de quesito. Ahí está. Agarramos el... Ah, no, le faltó. Le faltó la otra vez. Ah, sí, 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 sí. Es un sándwich, una lasagna, un canelón. Es multifacética esta receta, ¿me entiendes? ¿No sabe qué es? Un cucurucho, un canelón. Ahora le voy a dar la idea, ahora le voy a dar la idea. Tengo esta ollita acá, vamos a hacer una salsita de tomate con salsita parrillera, ¿le gusta, Carla? Sí, 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 sí. Préviamente también hicimos una salsita blanca, que después le doy los ingredientes para que hagas una salsita blanca que va a acompañar el plato. Hágame un favor, ya sabemos que viene la salsa, que viene esta salsa, la de tomate, que la va a tener que cocinar. Vamos a un cortecito y volvemos, ¿eh? Le prometo que cuando volvemos vamos a develar el misterio de la penca.